Continuamos amigos de BTV, nuestra invitada esta noche es Anabella Mondi, ella es actriz, es cantante, es emprendedora social y estamos conversando de sus últimos covers que han estado dedicados al llano venezolano. No sé si alguna vez te lo han dicho Anabella, pero cuando uno te oye cantando, yo te puedo reconocer en cualquier momento, o sea, porque tienes algo como Shakira, o sea, que cuando tú vayas cantando a Shakira, tú dices, es Shakira, cuando yo te oigo cantando a ti digo, esa es Anabella Mondi. Ay, qué bella, me encanta. ¿No te lo habían dicho? Sí, sí me lo dicen mucho y por ejemplo yo siento que eso viene de un proceso muy propio, muy interno, como que no hay una intención de lucir como luce actualmente el mainstream o la música comercial, sino que es una búsqueda muy interna mía, cada canción es como que una búsqueda muy propia. Entonces yo siento que lo que termina siendo el resultado es algo muy mío y yo creo que es ahí donde está, o sea, la gente sí me pregunta, es que es demasiado tú, es demasiado tu estilo y siento que es como una búsqueda muy intrínseca, ¿no? Y eso, yo creo que eso es lo que yo más me gozo, además de todo este proceso. A mí me encanta ir, cantar a la gente, me encanta la parte de estar aquí en los medios contigo, o sea, toda esa parte me la disfruto mucho, pero en realidad lo que a mí más me quita el sueño es estar ahí horas en el estudio componiendo, creando, sacando algo que viene de mí muy de adentro y plasmarlo, ya sea una obra de teatro o en este caso una canción. Y fíjate que escribo mucho como actriz, porque no me gusta escribir solo una canción, me gusta escribir un álbum y así he sacado todos mis álbumes, ¿no? Así fue Sensorial, que lo pueden disfrutar en todas las plataformas, lo lancé en 2021 y ese habla mucho de mi proceso sensorial, como descubriendo el mundo a través de los sentidos. Luego está el álbum Nosotros, que es dedicado a mi esposo y a mis hijas y también es un proceso muy interno y lo escribo todo como una obra de teatro, ¿no? Y luego ahora está este, que no te puedo revelar todavía el nombre, pero de este álbum, pero es una historia de trece canciones donde hay un comienzo, hay una historia, hay un desenlace, hay un clímax, hay un desenlace y un final y una conclusión, por decirlo así. O sea, que sigues actuando a través de las canciones, básicamente. Sí, yo siento que ahí está toda esa vena teatral y actoral y que está ahí presente y especialmente está la lírica y la poesía, que es lo que más me apasiona, es contar algo, contar una historia. Entonces yo siento que convergo todo. ¿Sobre las tablas has vuelto a estar o estás dedicada totalmente a nada? No, 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 no. Desde que nació mi primera hija yo me he dedicado de lleno a la música porque sí hubo un quiebre ahí cuando me mudé a Puerto Rico. Yo soy una mamá como muy comprometida y la actuación de alguna manera es muy rudo poderlo llevar como madre. No es que es imposible, pero en mi caso pues me costó mucho arrancar de nuevo y yo busqué una forma de seguir en el arte, pero compaginándolo con mi vida como madre. Y entonces esto me permite, o sea, si ves acá, este es mi estudio, yo puedo, tengo también un café aquí en el sur de la Florida. Entonces está todo cerca de la escuela de mis hijas. Yo acá compongo, grabo, tengo mi equipo, también tengo la parte de producción, de oficina. Entonces sí es algo que me ha permitido ser madre y también seguir en el mundo artístico y en este mundo creativo que no puedo parar porque yo soy una tormenta de ideas y de creatividad. Y eso sí fue algo como que, bueno, con mi esposo él es argentino y desde que nos casamos él sabía que yo pues esto no podía pararlo de alguna manera y sí sacrifiqué de alguna manera mi carrera actoral cuando fui madre por decisión propia, pero me quedé en el mundo de la música y estoy fascinada porque siento que es mi lugar. O sea, siento que finalmente llegué a mi lugar después de tanta búsqueda, especialmente porque tengo mucho que contar. Y eso era algo que como actriz me faltaba. Me siento tan feliz por ti, Anabella, de verdad, porque como te he visto crecer, ¿sabes? Pues siento así que estoy viendo, o sea, cómo floreciste y cómo todo fue tan bueno porque además ha habido mucho amor dentro de todo lo que has hecho. Y cuando uno lo mueve el amor, las cosas salen bien. Tienes un equipo de producción maravilloso que quisiera que me hablaras un poco de ellos. Sí, mira, en este tercer álbum y en el segundo también, cuando me mudé a Miami, di con Guillermo Lefe, que es un amigo mío de toda la vida, con James Dugran, y que son los genios de Hit Central Records, son dos venezolanos talentosísimos. Y yo sí estaba en la búsqueda de un productor que entendiera de música llanera. Y di con Guillo, finalmente. Me costó, yo tenía esta idea de la música llanera desde hace mucho tiempo y no lograba conseguir los productores adecuados. Vivía en Puerto Rico y por más que sea, no conseguía allá. Por más que el cuatro venezolano suena de una forma, los boricuas no me pueden dar el cuatro venezolano. Y había una cosa ahí de entendimiento que yo sí dije, ya va, ahora que estoy en Miami, creo que aquí sí puedo conseguir el equipo para que entiendan mi visión. Y ellos han sido maravillosos porque ellos han entendido, James en particular, tiene toda esta parte electrónica y de sintetizadores y de irse por todo el ramo electrónico. Y Guillo tiene toda esa parte de conocimiento, bueno, él es una enciclopedia de música tradicional venezolana, desde la costa, toda la parte afro, hasta toda la parte llanera. Y él trabajó años en la musicoteca de Petare. Y de alguna manera es como la dupla perfecta, digo yo, porque uno conoce al máximo de la música tradicional venezolana y el otro de la música electrónica. Y conmigo como gestora del proyecto, que soy quien tengo la visión de lo que quiero, ha sido bellísimo porque son los mejores para darles este bebé en sus manos. Y ellos han logrado entender mi visión y llevarla a otro nivel. Son tipos que han sido, bueno, se han ganado Latin Grammy, Grammy, son unas eminencias, son unos tipos voladísimos, súper serios, con un estudio maravilloso aquí en Florida, con una calidad de producción y de profesionalismo impecable. Entonces siento que ha sido ese equipo perfecto para lograrlo. Y a su vez hicimos coproducción con Javier Marín en Venezuela para grabar toda la parte tradicional llanera. Entonces básicamente nosotros lo que hicimos fue que escogimos unos géneros llaneros que son los de siempre, las tonadas, el periquezumba, el numerado de seis por derecho, el contrapunteo. Hicimos todas esas grabaciones de música tradicional allá, nos las trajimos, bueno, nos las enviaron digitalmente acá a Estados Unidos. Y nosotros lo que hemos hecho es jugar con todo eso y gozar, pues gozar a nivel electrónico y llevarlo hacia otras esferas. Claro, pero además el montaje de los videos es bellísimo, o sea, los videos son bellos, o sea, tú los ves y los vuelves a ver y, por ejemplo, el de la negra Altamunangue o la bella Altamunangue. Sí, la negra Altamunangue. La negra, ¿no? Sí. Es una cosa tan bella y todas esas imágenes gráficas. Pregate que en la negra Altamunangue, escenas de este álbum, eso es un cover que hice en diciembre, es mi gaita maracucha buena gaita. Sí, porque es mi gaita favorita. Y ahí yo no tenía presupuesto, no tenía ni un centavo para hacer un video. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Como yo soy tan apasionada con las artes visuales, me encantan las artes plásticas, lo que hice fue buscar obras icónicas de Latinoamérica de mujeres afro pintadas por distintos pintores latinoamericanos. Oh, hermosísimo, mi niña. Y lo edite de esa forma, porque cuando uno tiene que ponerse creativo. Claro. Y siento yo que es donde salen las buenas ideas. Pero te interrumpo porque se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Y a ustedes, amigos, la semana que viene seguiremos armando rompecabezas, en que se ha transformado nuestra amada Venezuela. Soy Carolina Jaime Brangé, temporalmente desde Houston, despidiendo a Anabella Monti.